Por los resultados obtenidos durante 2022 en el cumplimiento de los criterios de medidas, así como en el ámbito sindical, los trabajadores de la Oficina de Estadística e Información de la provincia merecieron por tercera ocasión consecutiva la condición de colectivo distinguido. Nuestro colectivo en saludo al 26 de julio donó la cuota sindical y el aporte a la patria. Hicimos trabajo en algunos organopónicos voluntarios y nuestra disciplina informativa la hemos logrado con los centros informantes a un 98%. No estamos satisfechos porque lo correcto es que se haga una captación 100% y en el tiempo establecido. Granma clasifica entre las provincias más destacadas en el país en la captación de información resultado que obedece a la voluntad y entrega de estos trabajadores. Ellos en cada jornada desafían las complejidades económicas con la misión de dirigir el sistema estadístico del territorio y responder por la dirección metodológica del sistema de información del gobierno. Esto nos obliga a capacitarnos más, a ser más exigentes, a ser más organizados, a ser más profesionales, a saber que el día a día que venimos no es con la rutina, es con cosas nuevas cada día. Porque la consigna de nuestra red es que solo sé que no sabemos nada y que todos los días tenemos que aprender más, como lo llama nuestro presidente, a la innovación, a la ciencia, porque la ciencia empuja a la tecnología. Al acto de entrega de tan alto estímulo asistieron directivos del Comité Provincial del Partido y de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública confiere a la condición de colectivo distinguido a centros de trabajo que se destacan en la producción y los servicios. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.